Se realizó el sorteo de los cuartos de final de Copa Davis entre Argentina y Francia que se disputarán a partir de este viernes en el estadio Merit-Terán de Weiss. Carlos Berloc abrirá la serie frente a Joe Wilfred Songá y en el segundo turno Juan Mónaco se medirá con Gilles Simón. Durante la conferencia de prensa posterior al sorteo, el equipo argentino envió un mensaje de solidaridad a todas las personas que han sido afectadas por las inundaciones y pidió al público que el fin de semana lleve a la cancha un alimento no perecedero. Me toca otra vez abrir la serie. Es algo que ya conozco de lo vivido contra Alemania. Quizás en el sorteo contra Alemania estaba con algunas dudas si quería entrar primero, segundo. Creo que quería entrar segundo, pero hoy sinceramente me da lo mismo. Al entrar primero ya sé cómo me voy a tener que manejar antes del partido, cantar el himno y después salir a la cancha, que es algo muy especial. Pero sí, hay que salir a la cancha, dar todo y que el resultado se verá al final. Pero hay que ir con confianza y hay que salir a ganar. Creo que cualquier resultado que se dé mañana, tanto 2-0 como 1-1 como 0-2, no es determinante. Todos los puntos se van a jugar, cualquiera de los dos equipos puede levantar un resultado adverso. Creo que los dos equipos tienen chance de ganar. Francia quizás por nombres es un poquito más favorito que nosotros, pero nosotros también tenemos historia en Copa Débile. Los últimos 10 años Argentina ha estado siempre o casi siempre entre los 4 mejores equipos del mundo y eso también juega a favor nuestro. Me gusta y me siento con orgullo que el equipo francés nos tenga respeto también a nosotros. Creo que son todos los puntos igual de duros. Son 5 puntos que ellos tienen muy parejos, en donde, como dije recién, hay que dar todo para tener la mayor chance posible, pero creo que es muy difícil saber qué punto de ellos es más débil. La verdad que es una lástima lo que se estuvo viviendo estos días en Buenos Aires y bueno, hoy en el desayuno con los chicos decidimos tratar de ayudar, aunque sea de alguna forma y bueno, ahora se hizo público. Mañana toda la gente que vaya a los partidos, al estadio, tratar de llevar algún alimento no perecedero, agua, ropa, algo que pueda servir a la gente, tratar de ayudar. Sabemos que no es mucho, que falta mucho más, pero bueno, desde nuestro lado tratar de apoyar a la gran cantidad de gente que está sufriendo realmente cosas importantes. Todo genera fuerza, todo genera motivación, todo genera algo en uno. Sabemos que, bueno, estamos viviendo, Argentina, con esto que está pasando, está viviendo un momento crítico y eso también nos tiene que dar fuerza para tratar de, si no llega a ir bien a la gente que por ahí le gusta el tenis, darle una pequeña alegría de acuerdo al momento triste que están viviendo. Somos conscientes de eso, así que bueno, eso nos va a dar fuerza y nos va a ayudar a salir a la cancha mañana y darlo todo. ¡Gracias!